Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado leímos en el club el libro de Margella y Satrapi, Persepolis. Es la primera novela gráfica que leemos en el club, entonces nos interesamos un poco por este género literario. Es por eso que invitamos a Laura Zúñiga Hernández, quien es investigadora, escritora y educadora. Ella es graduada de enseñanza de la literatura y al castellano en la Universidad de Costa Rica y actualmente está cursando la maestría en literatura latinoamericana en esa misma universidad. También tiene varias publicaciones sobre novela gráfica y una en particular es sobre este texto que leímos el mes pasado. Hola Laura, muchas gracias por acompañarnos en este ratito, en esta conversación. Un gusto, un saludo para todos los que nos están viendo y encantadísima de venir a hablar de un tema que realmente yo creo que a muchos nos apasiona desde que somos pequeñitos y estamos viendo imágenes. Yo creo que nos cautiva desde el inicio, entonces es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una novela gráfica? Novela gráfica, a pesar de ser tan básico, a veces se pierde el significado. Tenemos como esa incertidumbre entre los teóricos, si es lo mismo novela gráfica, manga y cómica. Y yo creo que a ustedes les pasó quizás en ese momento cuando sale la novela gráfica. Bueno, como distingo uno de otro y a veces eso es lo que más se dificulta. Si tuviéramos que ponerlo así en palabras muy, muy, muy básicas, diríamos que una novela gráfica es una novela con imágenes. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, la novela va a tener un principio y va a tener un final. No es lo mismo, aunque pasa, y yo más adelante les quisiera mostrar, como estos que son más chiquititos. Entonces tenemos estos, que son varios volúmenes. Si yo tengo volúmenes de texto, son otra cosa que una novela gráfica. Distinto a cómo pasaría con, por ejemplo, con Mouse, que es súper conocida. Yo me imagino que ya ustedes la mencionaron ahí en el club. O la que nos compete hoy, que es Persepolis. A pesar de que vienen tres tomos, también de Persepolis, tiene un principio y un final. Entonces, eso es como la clave. Sé que novela gráfica por el principio y el final de la historia. Y vienen, por supuesto, las imágenes y los gráficos. Ese punto es interesante porque de pronto uno piensa en lo que leía en la adolescencia, en la niñez, los cómics, en las revistas de Archie, de los superhéroes y demás. Donde, si bien es cierto, contaban una aventura que se desarrollaba hasta el final. Siempre quedaban partes abiertas como para darle continuidad a la historia. Nos pasó con Mofaldas. Mofaldas pasaban años, años y siempre era la misma niña. Sí, correcto. Tenemos todas esas variantes y tenemos, por ejemplo, Batman. Nos topamos con un montón de historietas de Batman y decimos, pero ¿cómo? Si eso lo vieron mis papás hace no sé cuántos años y yo lo sigo viendo y lo siguen comprando generaciones de ahorita. Pero porque estamos hablando frente a otro producto creativo y gráfico. Es totalmente diferente. Donde esa historia de Batman, por ejemplo, se pueden sacar infinidad de historias. Y lo vemos con las grandes franquicias. Yo creo que eso lo vemos mucho sin mencionar marcas. No vamos a mencionar marcas, pero que sacan una película y otra y otra y otra. Pero no hemos visto tantas películas de Persepolis. Quizás una que otra información por ahí que encontramos, pero todavía no se ha dicho tanto. ¿Por qué? Porque son productos que se hacen una vez y se deberían concluir precisamente para incentivar eso. Bueno, esa lectura de ese producto que es tan rico, que es tan interesante, que es tan variado. Y que muchas veces también es dirigido para adultos. Yo creo que esa también es una de las grandes definiciones que se hace entre cómics, mangas y novela gráfica. Que la novela gráfica, más o menos como en los ochentas, que ya tiene su auge, empieza a ser dirigida para un público adulto. Y no tanto para el público más joven. Y por eso la gente se siente mal leyendo esa novela gráfica. Yo no sé si le pasó. Dicen, ¿cómo voy a leer yo eso? Si eso es una novela gráfica. No, 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 no. Yo no leo historietas. Y dicen, no es. No es una historieta. Es una novela. Entonces, eso es lo más rico todavía. Saber que es un producto tan complejo. ¿Qué nos quiere decir tanto? Y una historia como Persepolis. Bueno, ya ustedes leyeron. Es súper compleja. Nos trata de un contexto hoy histórico-cultural que mucha gente conoció. Y por ahí van asuntos. Entender que la novela gráfica no es una simple historieta que también tiene calidad literaria. Pero que estaba más allá. O sea, quiere ser diferente a lo que ya venimos conociendo. Es muy interesante lo que usted señala. Porque en el club, el club es muy amplio y tenemos diversidad de miembros. Hay algunos lectores que son muy experimentados. Otros son más novatos. Entre los más experimentados, luego de leer este libro, fue mucha la sorpresa de ellos al toparse con la profundidad de un texto que de pronto pensaban que era como un cómic. Y hablando un poco de las características entre uno y otros, ahora pensé en el hecho de que aquí Margie se atrapa y ella escribe el texto, escribe el argumento, pero también hace los dibujos. Es como una novela de autor, un texto de autor en su totalidad. Pero en los cómics a veces tenemos una persona que escribe los guiones, alguien más que dibuja. Y si pertenece a una empresa, de pronto estos pueden ser intercambiares. Otras personas pueden dedicarse a contar las historias. O a veces son equipos de encargados del argumento y otros equipos que se encargan de los dibujos. Sí, que eso suele pasar con los cómics o con los mangas. Bueno, ya el manga de todos modos está muy, no está limitado para cierta parte del oriente, pero sí es como muy ya, muy identitario. O sea, ya pensamos en mangas y pensamos en japoneses, por ejemplo. Se ha extendido mucho más. Pero en el caso de la novela gráfica y con Persepolis, la autora, que también es la ilustradora, y es un libro autobiográfico, es todavía más interesante ese punto, pensar que es una autobiografía. Nos narra todo esto tan complejo de estos conflictos armados que se hacen en la década de los ochentas. Entonces, esa complejidad, yo insisto que quizás sea el punto más importante. Yo les quería mostrar, por ejemplo, por acá. Entonces, pensando en esa estructura, bueno, de la novela gráfica, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, la novela gráfica tiene dos grandes bloques, ¿sí? Tenemos el narrativo y el gráfico. Así es como lo vamos a establecer según la teoría. Entonces, tenemos todo ese bloque narrativo, que es el que ya nos va a contar, de hecho, qué es lo que trata la historia. Y bien nos señalaba, bueno, puede ser que el autor en este caso coincida y nos esté hablando, él mismo a partir de su narrativa, pero a veces con los cómics no se da eso. Hay personas que hacen el guión, hay personas que hacen el guión gráfico y otros que se dedican a apuntarlo. Entonces, es todo un manejo de logística editorial muy grande. En este caso es totalmente otra cosa. Yo creo que ese es el valor y la trascendencia que sigue teniendo Persepolis. O sea, el hecho de conjugar en una sola persona todos los trabajos. Ya, por supuesto, el proceso de edición se encarga de la editorial, pero en ese caso pueden hacer los dos. O sea, tienen la capacidad de ilustrar y la capacidad de contar con sus propias palabras toda esta historia que es tan compleja. Tenemos, por otro lado, el bloque narrativo. Bueno, ya es el bloque narrativo donde vemos esas viñetas. Las viñetas, que son los cuadritos, en ocasiones los cómics tienden más a utilizar onomatopeyas. Es decir, me van a representar eso con sonidos. Y ahí es donde pensamos en Batman de los 70s y que salen bomba y todo esto, ¿verdad? Aquí no, aquí ya vamos a ver diálogos sumamente complejos. Ya no nos vamos a quedar con algo muy sencillo, sino que es algo ya mucho mayor y lo vemos. Yo creo que Maus, para mí Maus y Persepolis siguen siendo como las novelas gráficas casi que de culto. O sea, el que quiere leer novelas gráficas se tiene que leer eso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar diálogos sumamente, un poco más, incluso más largos, más complejos, por ejemplo. Dice, está orgullosa de mí misma. En esta guerra es la misma que la de hace 1.400 años. Aunque la maestra no parecía muy entusiasmada. Entonces, ¿cómo en ese fragmento, que es tan corto, nos dice tanto y nos tenemos que remontar a algo más? Bueno, ¿cuál es esta guerra que ha durado 1.400 años? Entonces, irnos a eso, esa complejidad no la va a tener. O va a costar más encontrarla dentro de las historietas, dentro del manga. Que eso vaya más sencillo, dirigido a veces a un público mucho menor. Que lo que le interesa en sí es como los gráficos, las secciones. Bueno, ¿qué pasó aquí? Y aquí nos interesa más los acontecimientos. Y principalmente al ser enmarcado una novela histórica. Una novela histórica y gráfica. Quiero que comentemos su lectura de Persepolis. Pero antes, quería hacer una alusión, antes de salir de esta generalidad sobre los diferentes géneros. Quería hacer una alusión al manga. El manga, yo no conozco mucho del manga, sobre algunas, no sigo ninguno, no he seguido la lectura de alguna en particular. Pero tengo la visión de una muy ligada a un poco a los videojuegos, a estos de aventuras, personajes y demás. Pero también hay una sección del manga que está dirigida más para adultos y lo liga un poco con lo sexual. Entonces, es un parámetro muy alto de público, es el que tienen. Sí, de hecho, si nos basamos a nivel gráfico, sí vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar desde el que está dirigido, para más pequeñitos, hasta los más adultos. Sin embargo, ya a nivel gráfico, el manga siempre, bueno, por lo general va a tener esa connotación sexual. Incluso dentro ya de las series, por ejemplo, ya animadas que vemos en televisión, en cualquier otra red, vamos a ver siempre esa parte femenina, que se ve muy sexualizada. La parte masculina, que se ve muy patriarcal, es ese hombre grande, fuerte. Ya se siguen ciertos estereotipos que cambian mucho también la concepción con respecto a la novela gráfica. Que encontramos variedad de variedades de dibujos. Vemos los más sencillos, como ese de Persépolis, que cuando yo la vi, digo yo, mira, estos dibujos hasta yo los puedo hacer. Pero cuando ya uno se queda viendo, bueno, no, es que es un proceso muy largo, es muy complejo. Y los mangas siempre tienen como esas características, esa sexualización, hiperbolización, podríamos llamarlo incluso de la anatomía. Vemos mujeres sumamente voluptuosas, hombres, como ya se les mencionaba, con muchísimos músculos, con todos estos poderes. Yo creo que también ahí va a haber una diferencia en los estilos. El manga va a seguir como un estilo ya muy característico, ojos grandes, por ejemplo, ya sabemos que es un manga, porque tiene esos ojos así, o es un anime, porque tiene esos ojos de este mundo. A pensar, por ejemplo, a pensar en una novela gráfica que es totalmente diferente. Y aquí les tengo un ejemplo. Entonces, vemos acá, por ejemplo, ya un dibujo que es elaborado desde ciertas características, y es lo que vamos a encontrar siempre en ese producto. Y la novela gráfica no. Ya vamos a ver otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, el de mouse. ¿Qué mouse vamos a encontrar? Esos grafiquitos llenos de batoncitos. Vamos a encontrar mapas. Vamos a encontrar ya otra serie de elementos diferentes. Hay otra que se llama Arrugas, que también es súper conocida. Esa novela gráfica que se llama Arrugas, y que tienen ya su particularidad, a diferencia de nosotros. Estaba haciendo como la gran diferencia el estilo gráfico que tiene cada uno. Hablemos ahora de su lectura de Persepolis. Usted es educadora, entonces yo siento que hay mucho, un acercamiento, como un medio, o la novela gráfica, para acercarse a los niños, como un medio para la educación. Hablemos un poquito de eso. Vamos a ver, yo llegué a la novela gráfica, porque, y eso lo digo siempre en todos lados, desde Alicia, Alicia en el País de las Maravillas, que un libro sin imágenes no es libro. Y yo me quedé con eso siempre, desde que soy pequeña. Los libros con imágenes nos dicen algo. Como creación cultural de un autor, también nos van a dar una interpretación. Viene el gran reto con el cambio del programa del MEP. En cierto momento dice, bueno, ahora vamos a incluir novela gráfica. Y todos los profesores, ¿qué? A mí no me formaron para novela gráfica. Yo fui a leer el Quijote en la universidad. Yo leí toda la literatura latinoamericana, pero novela gráfica, no. Ahora en las universidades se busca más bien que la gente empiece a estudiar novela gráfica. ¿Por qué? Porque se ha notado el cambio, el cambio en las generaciones. Si nosotros éramos lectores, más o menos algunos, de libros con imágenes, los jóvenes de ahora, los niños de ahora, están más bombardeados de eso. Lo audiovisual es lo que los llaman. Cuando se hizo ese cambio en el programa, es donde se ve una necesidad. Yo creo que por ahí empecé yo con esa necesidad. Bueno, ¿cómo le explica usted a un alumno eso de la novela gráfica? ¿Cómo lo pongo a crear una novela gráfica? Que es parte también del programa del MEP, del Ministerio. Bueno, que los estudiantes sean capaces de crear una novela de ese estilo. Lo que pasa es que cuando uno empieza a investigar, yo creo que eso nos pasa a todos los investigadores. Cuando caemos en un tema y ya nos empieza a apasionar, ya nos suena y nos suena y nos suena. Entonces, una cosa llevó a la otra y así sucesivamente. Obviamente, con Persépolis es como el giro. Bueno, ¿cómo una niña de esa región tan problemática de los años ochentas logra salir adelante a pesar de todas las circunstancias? Y de ahí viene a pensar en una niña empoderada. Yo creo que es un término que lo tenemos ahora sí las mujeres. Bueno, que es una mujer empoderada, que es una persona empoderada. Y encontrarme a ese personaje que quiere ser, bueno, yo quiero ser este, yo quiero ser el otro. ¿Y por qué yo no puedo gritar? ¿Y por qué yo me tengo que poner ese pañuelo encima? Entonces, ver todo ese cambio y decir, ¿cómo una niña tan pequeña, que es una, incluso es una lectura biográfica de la misma autora? ¿Cómo llega ese pensamiento? O sea, ¿cómo llegar a ir en contra de todo un sistema que es muy rígido? Y lo hemos visto ahora, ¿verdad? Toda la rigidez del sistema de esas mujeres. Y que ella quiso estudiar, quiso salir adelante, se defendió sola, se fue a vivir sola. Hacía todas las cosas que Oriente le prohibía, pero que Occidente no. Vemos todo ese panorama y todo una vida de una niña que empieza muy pequeña hasta terminar ya con sus estudios universitarios. Entonces, encontraron un personaje tan empoderado, que de verdad, y es una mujer que dice, yo puedo salir adelante. Yo creo que ahí se ganó todos los puntos conmigo. Y yo espero que sus lectores también, yo creo que los lectores también. En realidad quedaron muy contentos con la lectura y por la vigencia, con lo que acaba de pasar en Afganistán. Ese texto nos sensibiliza mucho sobre ese tema, de una forma sencilla para todos los públicos. Hablemos ahora un poquito de novela gráfica costarricense, porque nuestra niña leía Mosachi, los superamigos, todo esto, pero no había una producción propia. En Costa Rica se ha publicado algo de esto. Sí, yo creo que ha costado. Ha costado lo primero porque el mercado es reducido. O sea, las personas como que todavía están en la novela gráfica. No sé, pero sí hay producciones. Entonces quería mostrarles este, por ejemplo. Estos son esfuerzos que se han hecho, que es en particular, quizás no es tanto novela gráfica, pero es un esfuerzo. Es un esfuerzo que se ha hecho a nivel de autopublicación y también es importante. Ese autor, que es Cristian Herrero, ha sacado varios tomos, por eso les digo que esto no es novela gráfica, y se los mostré al inicio, por ejemplo, estos tomos que son de las esferas CR. Y toma un símbolo tan conocido como las esferas, que todos son de segunda piedra, y bueno, y crea sus propias ilustraciones y todo un mundo de fantasía a partir de eso. Entonces, eso es uno de los esfuerzos que se ha hecho, por ejemplo, en los últimos años. Tenemos una que, lastimosamente, yo no he podido leer, si soy consciente, pero he escuchado muy buenos comentarios, que es Puerto Langosta, haciendo alusión, obviamente, a toda la parte del Caribe costarricense. Es como esos personajes también, que tienen ya cierto tipo de gráfico, digamos que es diferente al anterior. Estos son un poco diferentes. Entonces, ya nos habla de ese pasado, de los costarricenses también, pero aquí no. Otra más que se publica en la editorial Costa Rica, y que se vende como novela gráfica, es el sacrificio de Rualdo, de Branco Céspedes, y que los gráficos son muy elaborados, son un poco más realistas, y van tirando como masa de esa línea, con muchos colores, muy tropicalizado, muy como autóctono pensar en indígenas costarricenses, que en ese caso es un sacrificio que tienen que hacer a un volcán, al volcán Poás, y como de ahí nace toda una leyenda, a partir de esa antología de los indígenas. Y tenemos algo que tampoco podemos omitir, porque es como ya parte también de la idiosincrasia costarricense, y es la que se llama igual de Branco Céspedes, que se llama El hallazgo, y es de novela gráfica ambientado en el hallazgo de la Virgen de los Ángeles. Entonces tenemos temas que son costarricenses, y que nos van a hablar a partir de la novela gráfica sobre también las producciones que se están haciendo en Costa Rica. Sé que hay varios compañeros que tratan de hacer novela gráfica, o sea, adaptar sus textos que ya están escritos en prosa a novela gráfica, pero es todo un proceso. ¿Por qué? Porque se necesita un ilustrador, que ese ilustrador capte la idea, porque el proceso para trabajar con alguien que haga toda esa parte visual, tienen que tener como un complemento. Entonces están en eso todavía. Estamos como en pañales, como dice la frase, estamos en pañales con novela gráfica, y las editoriales, por lo menos algunas estatales están haciendo también el esfuerzo a través de certámenes, incluso de novela gráfica, de álbum ilustrado. Ahora que mencionaba lo de adaptar textos en prosa a novela gráfica, pensé, se ven a la mente del libro de los Sapiens, de Yuval Noah Harari, que es un texto filosófico, histórico, y ahora ya está como una novela gráfica, como una historia gráfica, no sé cómo decirle. Sí, sí, ahora encontramos de todo. No se sorprende, porque tenemos todos los clásicos. No se pone a ver, está Frankenstein, está Moby Dick, Drácula. Encontramos a Alicia en el País de las Maravillas, que también por ahí tengo un artículo sobre Alicia en el País de las Maravillas. Y textos tan complejos como este, o sea, otra cosa totalmente diferente y otra temática, pero que puede ser abordada a través de las imágenes. Ya se dice, y los estudios lo comprueban, las personas desarrollamos todas las partes del cerebro. No necesitamos solo la lectura para poder comprender, sino que con otros estímulos como las imágenes, también podemos hacer todo un proceso de comprensión de lectura, que no solo abarca una fase, sino que abarca todas las fases posibles también. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esta rica conversación. Vamos a ver si nos acercamos, ya sea por medio del club o individualmente, todos esos lectores, a la producción costarricense, para poder de esa forma apoyarlo y que haya más, para que podamos leer más. Sí, por supuesto, yo creo que siempre hay que apoyar el talento. Y aquí hay personas que están haciendo grandes esfuerzos para llevar otro tipo de producciones también más, un poco más innovadoras para la comunidad costarricense, que siempre es como solo novela, o solo poesía, entonces tenemos toda una apertura más. Bueno, muchas gracias a ustedes también por ver este video. Recuerden suscribirse al canal y marcar la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue una notificación. Gracias y estamos en contacto. Hasta luego.